Hello, 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 hello. Soy Padre Adam saludándolos aquí con mi abuelita. Miren, ya está chambeando mi abuelita cocinando. Aquí está pelando el ajo porque el ajo es un antibiótico natural y comemos mucho ajo nosotros. Y también va a cortar las cebollas. Ya está mucho más mejor mi abuelita por el aceite bendecido exorcizado que está en mis paquetes. Bendecidos exorcizados. Este aceite súper poderoso, milagroso que la levantó a mi abuelita. Hay videos de cuando llegué yo aquí a Polonia en mi YouTube, arroba Adam Kotas Direct. Vayan ustedes a mi YouTube, suscríbanse y allá están los videos de cuando yo llegué de cómo estaba de enferma de decaída. Y yo llegué con mi paquete bendecido exorcizado que contiene todo lo que ocupa una persona para levantarse. Contiene el aceite bendecido exorcizado que yo le he estado poniendo a mi abuelita para levantarla. Este aceite está en mi paquete que están en adamkotas.com. Todo está en adamkotas.com para todos ustedes. Mis aceites bendecidos exorcizados. Sirios bendecidos exorcizados que te desembrujan la casa. Todo pidan ustedes en adamkotas.com. Rosarios de San Benito bendecidos exorcizados. Todas las púlseras de San Benito que tengo yo puesta. Miren ustedes con la medalla milagrosa, poderosa de San Benito. Todo está en mi sitio del internet adamkotas.com. Estamos también acá haciendo tocino. Ok. Miren ustedes, estamos cocinando el tocino. Porque a mi abuelita se le antojó tocino. Ya tenemos las papas peladas para comer papas también. Entonces vamos a comer papas y tenemos tocino. Y luego también vamos a comer huevos. Porque todos los buenos días comienzan con muchos huevos. Miren estos huevos chiquitos. Hay huevos chiquitos y hay huevos grandes. Chocu, puedes ver, no te voy a poner. No te voy a poner. Ok. Le dije a mi tía que pase adelante. Miren, ahí está ya el ajo pelado. Que tiene, mi abuelita está pelando el ajo. Y ella, mi tía va a ver. Va a spalizar la patelera. O no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. iatr no, 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 no. Ella dice que no sé, no sé yo cortar los tocinos. Vamos a comer bien rico. Tenemos la estufa. Aquí está mi tía Que vino de atender a las gallinas Mi abuelita aquí cocinando Tenemos los huevos Tenemos café Tenemos Y ten olej Esto le ha ayudado muchísimo Le dije Lo que te ayudé Es mi aceite Bendecido exorcizado Que está en mis paquetes Bendecidos exorcizados ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale, no? No, no, no ¿Vale? Ok No, ok No, no, no No, no A cebula No, no Ale to cebula dla nas No, no, no Zostaw jeden narosł Dobrze No tarczy tego Que no use tantos Que ocupamos la cebolla también Vayan a adamcotas.com ustedes Para pedir sus paquetes con el aceite bendecido exorcizado Todo en adamcotas.com Vayan ahorita mismo los sirios bendecidos exorcizados Paquetes, losarios, púlseras de San Benito Todo en adamcotas.com Gracias por ver el video